hola a todos bienvenidos una vez más yo soy camila y en este vídeo como estamos en este momento todos confinados en casas se me ocurrió que sería buena idea mostrarles cómo hago mis ondas para que así si ustedes no saben puedan practicarlo y se vuelvan unas expertas en cabello en fin les voy a mostrar dos estilos de ondas que yo suelo utilizar bastante que me encanta cómo se ven y que las pueden utilizar tanto en cabello largo como en cabello corto son estas dos de acá esta que es un poquito más elegante a mi parecer y estas que son muchísimo más descomplicadas y más como para el día a día aunque ustedes las pueden utilizar cuando quieran espero que les guste mucho este vídeo y sin más preámbulas vamos a empezar no sé por qué me puse este judicio está no sé no está haciendo calor pero ok para empezar súper importante que antes nos apliquemos protector de calor en todo el cabello porque vamos a utilizar la plancha y no queremos que el cabello se maltrate o vamos a intentar que se maltrate lo menos posible entonces por eso protector de calor creo que es mucho más fácil hacer ondas y mantenerlas que mantener el cabello liso porque por lo general las ondas con el tiempo como que van tomando forma entonces si tú eres de esas personas que como yo no se lava el cabello todos los días esto te puede funcionar muchísimo por cierto ayer me lavé el cabello y esto fue lo que resultó usualmente mi cabello no se seca así pero como ayer salí no quería que se secara estrepitosamente lo que hice fue trenzarlo y este fue el resultado así que esa es también una manera en la que pueden lograr ondas un poco más descomplicadas rápidas y sin maltratar el cabello simplemente se hacen una trenza o dos trencitas y este es el resultado no me hice nada más no me hice la parte delante ni nada pero en este vídeo lo que queremos ver es cómo se hacen las ondas con plancha lo primero que voy a hacer es separar por secciones mi cabello de esta manera dejando la sección de abajo suelta obviamente ya tengo el cabello desenredado y algo que deben saber es que si ustedes toman secciones de cabello más pequeñitas la onda va a quedar más formadas y toman secciones de cabello un poco más gruesas lo que van a hacer es que la onda se deshaga más fácil entonces se van a ver más naturales hay dos maneras en las que yo me hago las ondas unas haciéndolas todas hacia la misma dirección y otra es alternando la entre mechón y mechón les voy a mostrar las dos porque los resultados son diferentes y los dos son muy bonitos entonces en este lado de acá les voy a mostrar cómo sería haciéndolas todas hacia una sola dirección y para eso yo suelo tomar mechones de cabello un poco más gruesos entonces voy a tomar todo esto no voy a dividir la sección y lo primero que voy a hacer es alisar ligeramente la raíz esto lo hago porque yo tengo bastante cabello y no quiero tener más volumen pero si tu cabello es muy ligero si no tienes demasiada cantidad de cabello creo que te conviene más que se vea el volumen entonces de ser así puedes omitir este paso ahora vamos con la parte complicada yo siempre lo he hecho así aprendí a hacerlo así hace muchísimos años y no sé hay gente que siento que se le complica pero creo que es de paciencia y como ahorita tenemos bastante tiempo para practicar les sugiero que primero lo hagan con la plancha apagada para evitar que se quemen creo que esto es un súper tip porque muchas veces mientras entendemos cómo posicionar la plancha y cómo posicionar las manos mientras nos vemos al espejo podemos quemarnos un tip es que los cabellitos que están más cerca al rostro los hagan siempre hacia atrás porque de esta manera el rostro se va a ver más despejado primer paso voy a tomar la plancha de esta manera y voy a meter el cabello una vez que sepa que el cabello está dentro de la plancha como si fuera alisarlo voy a girar la plancha hacia abajo con el cabello dentro de ella una vez que el cabello ya está ahí empiezo a rotarla hacia atrás y cuando el cabello ya queda dentro de la plancha simplemente empiezo a deslizarla hacia abajo y si se dan cuenta la onda queda formada no tienen que dejar la plancha mucho tiempo no es necesario y al final lo que hago es deshacerla un poco con las manos y se van a dar cuenta que con el paso del tiempo se van soltando un poquito más así que la otra manera que les cuento para hacer ondas es unas hacia el frente y otras hacia atrás voy a dividir esta sección en tres partes la primera de acá que es la que está más cerca al rostro voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el otro lado alisar un poquito la raíz si ven que la plancha la tomo literalmente como si fuera alisar mi cabello acá no hay que complicarnos es que veo que hay mucha gente que le cuesta mucho pero no es tan difícil ponemos la plancha así metemos el cabello y cerramos la plancha cuando la plancha ya esté cerrada vamos a girarla de esta manera luego empezamos a dar el movimiento hacia atrás y la vamos bajando poco a poco y listo ya tenemos nuestra onda hecha ahora acá el punto es que las ondas queden diferentes entonces voy a tomar otra sección no importa qué tan gruesas queden la verdad voy a alisar la parte de la raíz y esta vez la voy a llevar hacia adelante y siempre háganlo desde la parte de arriba de la plancha porque si no se van a quemar y no queremos quemarnos de esta manera si ven entonces las ondas como que al final se mezclan se ven como unas por aquí unas por allá me falta este mechoncito y este mechón lo voy a hacer hacia atrás para que queden intercaladas una hacia adelante una hacia atrás aliso la raíz y luego giro la plancha hacia atrás y la voy bajando poco a poco ven entonces de esta manera como que todas se pierden mientras que acá todo el cabello iría hacia una misma dirección voy a soltarme el cabello voy a dividirlo y voy a hacer exactamente lo mismo que les mostré yo por lo general no suelo dividirlo como de manera exacta con una peinilla y que quede exactamente igual porque la idea de las ondas es que justamente se vea un poco más natural y más descomplicado entonces no siempre tomo la misma cantidad de cabello no me fijo mucho en eso cuando ya tengo la capa suelta lo que hago es dividirlo por donde yo creo que es la mitad y antes de traer esta capa completamente hacia adelante para poder ondularla lo que hago es mandar esto que ya hicimos hacia atrás para que no se mezcle y no estar planchando todo el cabello una y otra vez saben y lo mismo con este lado ok ahora como solté más cabello y esta parte está demasiado gruesa si meto todo esto en la plancha no va a quedar con forma entonces en esta ocasión si voy a seccionar un poco el cabello pero igualmente este lado lo voy a hacer hacia atrás entonces de igual manera voy a alisar la parte de la raíz para que quede un poquito más plana no mucho no necesitamos pasar la plancha 10.000 veces y una vez que ya tenemos este mechón citó así vamos a poner la plancha sin cerrarla así ponemos el cabello dentro y una vez que ya está adentro la cerramos la giramos así y nuevamente hacia atrás con los deditos igualdades hacemos un poco y repetimos y voy a hacer las de acá recuerden que siempre que están cerca el rostro van hacia atrás este de acá iría hacia adelante para que queden alternadas ahora si se dan cuenta esta zona de acá quedó ligeramente más gruesa pero esa es la idea que no todas queden exactamente iguales entonces voy a tomar igual la plancha cierro y la giro hacia atrás y se van a dar cuenta que esta onda no va a quedar tan marcada por lo que tenemos tanta cantidad de cabello ven que queda un poquito más deshecha y creo que acá se pueden dar cuenta de la diferencia estas ondas quedan mucho más naturales estas van quedando un poco más formadas más elegantes y todas van hacia el mismo lado nuevamente vamos a tomar otra sección de cabello y esto lo voy a repetir hasta que llegue a la parte de arriba así que voy a poner esto en cámara rápida simplemente para que me rinda un poco más y al final les muestro cómo acomodar los baby hairs y los pelitos que quedan cerca al rostro tip para no quemarnos el cabello ni las manos número 1 no cierres la plancha hasta no estar segura de que el cabello está en la posición adecuada porque muchas veces lo que pasa es que mientras vas acomodando tienes la plancha cerrada ya con el cabello dentro y ya sabemos lo que pasa con esto y creo que nadie quiere que eso pase así que por favor verifica primero si el cabello está dentro de la plancha acomodado como debe ser y una vez que estés completamente segura cierras la plancha y número 2 muchas veces tenemos la mano la plancha y luego tomarla desde arriba para que la mano pueda girar tranquila al final lo que puedes hacer es tomar la punta de tu cabello mientras la plancha se va deslizando para garantizar que el cabello no se salga de la plancha y eso es todo por favor nunca toques la plancha para acomodar tus manos de la punta porque te vas a quemar la punta está caliente así que no lo hagas de este manera y ya sólo nos queda la parte de arriba acá lo pueden hacer como ustedes quieran si quieren dividirlo en medio lado si quieren hacerlo por la parte de la mitad en este caso creo que lo voy a hacer por la mitad para que vean el resultado y la diferencia de los dos tipos de onda igualmente si ustedes son de cabello un poco más corto simplemente lo que pueden hacer es empezar la onda desde más arriba y listo ya tenemos las ondas armadas ahora sólo nos falta esta parte de acá que por lo general a mí se me hacen unas ondas raras como que baby hairs entonces lo que yo hago siempre es cuando ya he terminado aliso un poquito la parte de adelante pero igual con mucho cuidado por favor no queremos quemarnos la frente voy a tomar la sección de cabello de adelante y simplemente la voy a alisar hacia adelante sólo para alisar esos pequeños baby hairs otra cosa que hago a veces es tomar la plancha de hecho la pueden tomar apagada recién la hayan apagado que esté todavía calientita y con la plancha cerrada justo para que el calor que sale de acá les ayude a alisar los pelitos y la pasan sobre su cabellito de la parte de adelante sobre sus baby hairs no sobre la frente please muy despacito simplemente así como a toquecitos para que quede liso si se decidieron por hacer este tipo de ondas que son hacia un solo lado al final lo que vamos a hacer es pasar nuevamente el peine para que queden todas desenredadas y para que se unan todas y creo que aquí pueden notar la diferencia estas son muchísimo más tranquilas descomplicadas como que cada una va a su ritmo en cambio estas de acá están como más formaditas y eso ha sido todo por el vídeo de hoy cuéntenme en la parte de abajo cuál estilo de ondas es el que ustedes utilizarían recuerden que en el canal tenemos un montón de vídeos acerca de peinados por si ustedes quieren estilizar de manera diferente su cabello o no quieren utilizar calor que son peinados que pueden hacerse muy fácil muy rápido y sobre todo con su cabello natural les voy a estar dejando por acá un vídeo que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós